Bueno, en este momento estamos en el hielo con quien ustedes saben, mi botecita de coca. Muy lindo el hielo, ¿no? Bueno, esta es mi mano. ¿A dónde? Me parece que se está cayendo el hielo. Estoy yo, para que vean que no miento. Y ya estoy yo. Estoy linda, bueno, gracias. Arriba las montañas, con hielo, con hielo. Todo muy lindo, el mar, el agua, las estrellas, el sol y la luna. Listo.